Es que esto, esto es buenísimo, tío ¡Hostia! ¿Qué pasa, compañero de Euron? ¿A qué estamos? Madre mía, pareces Don Limpio, hijo, desde mi cámara Desde la tuya no lo sé No, 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 desde la mía soy Mi personaje de GTA Online Ala, fíjate, fíjate, compañero Que, que, oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Nos van a grabar como grabamos hoy, ¿no? Hombre, nos van a grabar Tenemos público, vamos Mira, 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 yo no lo veo Pero sé que es mi doble Sí, es tu doble Incluso, incluso aquí arriba Tenemos cámara ¿Dónde? ¿Dónde hay cámara? Aquí arriba, mira Uy, que me paso Es impresionante el lag que hay Cuando vamos a pie, pero luego en coche Vamos de puta madre Sí, sí, eso es verdad Bueno, chicos Estamos aquí En una carrerita Que, que bueno De Euron, explica, explica tú A ver, es un circuito bastante épico A mí me mola mogollón Y ven Y ven Vamos a ver como la Aquí tenemos a A Super Red, ¿vale? O sea Está sujetando un coche de policía con la cabeza Y mira qué cara de felicidad ¿Tú le ves la cara de felicidad, tío? Le veo la cara de felicidad Mira, la está ahí como diciendo Dios, soy la puta ama ¿Has visto tú las mujeres estas? Normalmente suelen ser de África Que llevan Las que sujetan Que llevan las pedazos de cesta estas Que dices tú ¿Cómo no se parte el collo? Pues esa es la puta ama Esta es Next Level Next Level Ahí tenemos otro para La recta final y tal No sé Lo que íbamos a decir El mapa es un circuito Que está dividido en dos secciones ¿Vale? Está dividido en un circuito De competición pura Y luego de otro circuito Que es de Stunts Ahí al fondo Al final de la recta Si giramos por la izquierda Es un circuito Si giramos por la derecha Es otro Y detrás de nosotros Pues si vienes por debajo Vendrías por el circuito normal Y por el tubo Volverías del circuito de Stunts Vamos Que es un dos en uno Correcto Y aquí también tenemos Chico Un Unos boxes Los boxes Aquí los boxes Bueno Aquí este coche está jodido Para estar en boxes Este coche está jodido Ya te lo digo Mira como está Está un poco tocado el casco Sí Ahí se la ha caído La jodió La jodió A ver Pero no te preocupes Porque yo soy el puto amo Y te lo coloco In a moment A ver Ahí está Solucionando problemas De tiempo Memoriales Claro Pues nada Vamos a hacer Están muy completos los boxes ¿Cómo? Los boxes Que están muy completos De todo Sí, sí Está bastante chulo La verdad Y nada Lo que vamos a hacer Va a ser Pues la carrerita esta A ver Que yo todavía no la he probado ¿Vale? De Euron solo me ha enseñado esto Pero dice que está bastante guapa Habrá que hacerle caso A mí siempre hay que hacerme caso Ya lo sabes Mentira Vale, vamos Vamos ¿Cómo hacemos? ¿Vuelta de reconocimiento Y vuelta a fondo? Vale Me parece bien Vale O sea Una vuelta a uno A fondo luego Y luego por el otro lado Pero vamos Hombre Que estoy corriendo Joder Dios ¿Quieres ver una cosa? ¿Qué? ¿Quieres ver una cosa? ¿Qué? ¡Átale! ¡Hala! ¿Y eso cómo lo hace? En la M Le das a la M Está instalado en el servidor Y le das al que dice abajo Set Jump A ver El de 100 no lo ponga Igual hay que ir a recogerte A North Jump ¿Set Jump? Vale Este es el 100 ¿Y ahora cómo salto? Al espacio Al espacio ¡Hostia! ¡Hipirispacio! ¡Hipirispacio! ¡Míralo! Estoy bajando De uno Dios santísimo Tío ¡Buah! ¡Qué guapada! Espera, espera El de 25 ¿Cuál me ha dicho qué? El de 25 ¡Hostia! El de 25 también Telita, ¿eh? Sí, pero bueno Por lo menos Caes El gracioso es el de 5 o 10 En plan Vas en plan Das una curva Y dices tú ¡Eh! Vale, vale Ese es el que quiero Sí, pero es que Bueno, si no tiras de freno a mano Vale Pero como tiras de freno a mano 10 A ver No Quiero 5 Quiero 5 Que me parece más real ¿Sabes? Voy a intentar llevarlo yo también Sin freno a mano Porque yo de freno a mano Tiro bastante ¡Iii! Pero yo tiro ¡Iii! ¡Iii! ¡Oi va! Se me ha abierto un menú En plan ¡Se me ha abierto un menú tú! Ahora Al F4 ¡Iii! Vale ¿Y izquierda o derecha? Tú eliges Yo derecha ¡Puta! Espera que voy ¡I piero espacio! Yo he quitado el salto porque esto me subí cada poco, tío Vale, esta es la zona Creo que esta es la zona que tiene partes de stun ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Upo! ¡Hala, hala, hala! ¡Ey! ¡Uy! Deuron, frena cuando yo te diga ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Nada! ¿Pero dónde estabas? ¿Qué va? ¿Estabas detrás tuyo? ¡A ver! Esto es por aquí, recto, supongo ¡Porto, eso sí! A ver, saltar ¡Eh! ¡Tú, tú, 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 tú! Buena cosa, buena cosa te he enseñado Salto ¡Híperespacio! ¡Ostras, ostras, ostras, que me pego en el techo, tú! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Esta carrera no tiene tantísimos objetos como la de... ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido sin querer! ¡Efecto mal! ¡Ay! ¡Había algo en el suelo! ¡Que me he comido! ¡Sí, un pirulo! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Esta carrera no tiene tantísimos objetos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, vale! ¡También mola un huevo, eh! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Vale, perfecto ¡Ahí estoy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por abajo del puente! ¡Pim, pam! ¡Qué bonito es esto, ¿no? ¡Sí, por abajo del puente! ¡Qué guapo! ¿Me ves llegar? ¡Sí! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! Este coche se controla muy bien, ¿eh? ¡Uy, va, 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 va! La de Stump debía ser la otra Que no me acuerdo cuál era la de Stump Y cuál era la de pilotaje Pues parece que... Vale, vale Es la otra No sé, no me acuerdo ¡Eh! ¡Ojo! 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 ¡Matojo! ¡Ahí vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Por aquí? ¡De derecha! Pollo izquierda Vale Ya sabéis que estos vídeos podéis verlos en pantalla dividida, chavales O si estáis desde el móvil podéis ver primero un vídeo en un canal Y después otro en otro canal ¡Y que me voy, chaval! Vale, por fin Y podéis suscribiros a los dos canales que están los dos en la descripción ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, el tubo negro! El tubo negro ¡El tubo negro! Son tubos estos negros ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero parece ser que aquí no tiene la textura del tubo ¡Yu! 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 Bueno, ¿dónde vas? Ah, que es por ahí ¡Hombre! ¿No ves la carretera? Ah, pues sí Es verdad Claro ¿Tú qué sé? ¿Es la primera vez que veo esto? ¡No, no estás viendo que todo morir quito! ¡Hostias! ¡Venga! ¡Joder! Eso pasa por dejarte el salto en la mano ¡Ay! Vale, que voy Eres como un niño pequeño con un gato de nuevo ¡Sí, tío! Y me encanta, ¿sabes? ¡Eh! Va a salir esa culpa de puta madre, hermano ¡Eh! ¡Ostras, qué guapada esto, ¿no? ¡Pringado! ¡Hasta el unqui! ¡Tro tres sesenta con Rukuruku! ¡Ah, por culo! ¡Soy un mamá! ¡Ahí va! ¡Madre que lo parió! ¡Con Rukuruku, dice! ¡Oye! ¡Qué cabrón! ¡Oye, está guapo! ¡Está guapo esta mierda, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Espera, espera! ¡Hombre, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te quedaste atascado! ¿Y cuánta velocidad le metes tú? ¡Le he puesto lo que daba! ¡Los mil! ¡Agujero! ¡Y yo también! ¡No, no, no! ¡Pero puedo limitarlo porque me pegué la hostia al salto! ¡No, no! ¡El salto es normal! ¡Sin power! A ver, yo lo voy a hacer con power ¡Ojo que voy, eh! A ver, aquí te espero ¡Dios! ¿Qué haces atascado otra vez? ¡Boss, qué hostia, tío! ¡Uy! ¡Madre! ¡Me he pegado una hostia! ¡Que no lo sabes tú bien, eh! ¡Haz el salto, que es muy bonito! ¡Venga, voy! ¡Ah, vale! ¡Venga, pero ahí abajo! ¡Tengo una pulguita negra por allí! ¡Oye! ¡Míralo, míralo! Soy una pulguita azul, perdona Bueno, es que yo en mi pantalla ya veo el coche negro Vale, venga, voy ¡Ojete, manolete! ¡Que yee-hú! ¡Ostras! ¡Que tengo que colarme por el tubo! ¡Venga, hasta luego! ¿Pero a dónde va? ¡Híperespacio! ¡Hasta luego! ¡Y ve despacio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que vuela! ¡Que si! ¡Claro! Si lo mantienen, vuela más! ¿Qué? No sé dónde estoy ¿Dónde estás, Neuron? Dame una pista Porque no veo nada A ver ¿Dónde está el looping? Joder Aquí estoy yo A ver Que si lo tengo pulsado A ver Estoy aquí ¿Cómo que debajo del looping? ¿Cómo que debajo del looping? Me perdió A ver, gracias, tío Ven por el puente Bajaste, te das cuenta El tubo, lo ves Mira, frena, izquierda, atrás ¿Sí? ¿Dónde coño estás? No lo sé, a ver, el looping Yo estoy en el looping ahora mismo Vale, sí, baja Baja, un poco Baja Que baje Baja, sí, ahí Vale, derecha Vale, vale De lujo Te he dicho que me había perdido Eh, me ha dicho Está muy loco ¿Lo has oído? El coche salta ¿Pero qué haces? La puta caña, tío Aquí, 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 aquí Oh, aquí no Aquí, aquí Es la puta hostia, tío Es que, ves que te vas a quedar corto Y le pegas un par de toquecillos, tú Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mira, mira, mira Que voy Ojo Uy Uy, qué guapada, tío Eh, ole Mira, mira cómo viene Te tengo Ostras, qué guapada Vale, esta ha sido la de calentamiento Vale, vale Sí, sí, sí Yo me lo paso mejor así Que haciendo carrera de verdad Ay, puta La dice la puta Pero míralo Aquí la trampa La trampa Toma por culo Hostia Uy, uy, uy Toma A ver, donete Uli Es que está guapísimo, tío Oye, lo digo otra vez Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale Pa' delante Venga, vale, vale Que yo esto no lo había visto Mutomba Hostias De Euron me he metido dentro de Ella es Mutomba A ver Hostia, tú, la caravana Parece el de Don Limpio, tío Te lo prometo Si queréis ver Como es mi personaje Tenéis que verlo aquí Porque ahí no lo vais a ver Sí, sí O sea, es flipante, tío Yo os recomiendo que os paséis por los canales de cada uno Para que veáis las vistas Como son ¡Ostras! ¡Una resta! ¡Obre! ¡Obre! ¡Ole! 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 Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Ah, pero si está delante Y yo mirando para atrás ¡Ole! ¡Ostras! ¡Ha saltado, eh! No, te ha saltado, ¿no? Toma Pues saltate eso ¡Pues saltate eso! ¡Pues saltate eso! ¡Vamos a disparar por el cristal! Mira, ahora le vuelve Ay, espera Ay, espera Ay, espera Ay, espera Es que aquí se le disparó por el cristal Mira, míralo Mira que estoy, caí al agua aquí, mira el coche Ya te veo ya Pero fue de película, pegué, el coche se levantó de atrás Giró, hizo un 180, aterrizó y quedó para el agua Bah, estamos sobre el minuto 17 o así, chicos O 16 y pico Ir al canal y miradlo, tío Ir a su canal y mirad la hostia que se ha dado, tío Ay, qué hostia me he dado Es que me hacía más en un personaje en plan estrella En plan Shuriken, dando vueltas en el aire En plan Shuriken Ay, qué bueno Ay Vale Tenemos que hacer un día un coche rampa contra coche rampa Y pegarnos un cabezazo uno enfrente del otro Seguramente que salimos disparados por el cristal Vale, vale Cabezazo, cabezazo con cabezazo Un abrazo del aire Un abrazo del aire Ay, qué bueno, tío, de verdad Luego te he enseñado, hostia Vale, vale Eh, eh, eh Ah, me pensaba que tiene una rampa Tío, cómo, cómo Cómo vamos a saltar la rampa con eso en medio No, no, tú tira, tú tira A ver, esto no se hace Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia ¡Qué me paso! Nooo Te veo Ay, ¿te has quedado ahí? Bueno, es un poco trampa, pero Mira el freno Mira que voy Venga, vamos Ah Qué bueno, tío, de verdad Qué risa Qué puta risa Vale, me está aquí de puentes El circuito, la verdad, que mola un huevo, tío Sí, tío, está muy chulo Esto a un par de vueltas La primera vuelta por la izquierda La segunda por la derecha Sí, sí, sí Puede molar, puede molar Ya lo dijimos en el vídeo anterior Si llegamos a una buena cantidad de likes Igual hacemos un campeonato de De carreras putos locas De carreras en estos circuitos Tengo yo ya ideas pensadas Para crear nuestros circuitos ahí Con sus teleports Muy épico, ya lo veréis En plan, una gincana con un cambio de vehículos Vale Por aquí no hemos pasado antes No Yo creo que es fenómeno, tío Ay Qué grande lo de antes Sí, sí, qué bueno Casi buenísimo Casi buenísimo, tío Y ve despacio Es que se dice y ve despacio Y luego hiperespacio Mira para atrás Madre mía La cerdada, tú cuen Me, me, me está quieto la curva, tú Ésto Madre mía la cerdada Ojet-D Vale Aquí es donde yo creía que estábamos antes Corona, corona, que voy en serio has caído bien, tío ¡Ojo! ¿Lo has visto? Es que esto es buenísimo, tío ¡Hostia! Gracias Gracias, compañero A ver ¿Y si hago así? Ahí voy No, no No se puede controlar esto mucho en el aire Mira, mira, mira Ahí voy ¡Toma! ¡Pero cómo lo hace! ¡Es muy difícil! Es que es muy difícil A todas las puertas Y todos estos son mutombos, tío ¿Te das cuenta? Es más duro que el acero ¡Toma! ¡Ojo! ¡Qué hostia! Vale, quiero probar una cosa, Deuron Quiero probar una cosa Que puede ser el final de nuestro vídeo O sea, perfectamente de nuestro vídeo Ponte encima del autobús ¿Con coche azul? Sin coche Sin coche ¿Seguro que sin coche o con coche? Seguro sin coche ¡Ah! Ya sé lo que quise hacer Voy ¡Avely! Fight and Fly ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡HIPERESPACIO! ¡Espera que bajo! ¡Hijo! ¡Dios! ¡Veo el final del mapa! ¡Claro! ¡Oigo! Vale, veo el mapa ¡Veo el mapa! Voy a atravesar la... La estratosfera, tú Pues tierra, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Voy a toda hostia, ¿eh? ¡Voooy! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Míralo! ¡Aaah! ¡Madre, qué hostia! ¡Hijo! ¡Hijo, la puta, tú! Bueno, pero... Viaje Bueno, chicos Pues por aquí lo vamos a dejar Esperemos que os haya gustado Ya sabéis que tenéis las dos cámaras De estos dos completos gilipollas Abajo en la descripción Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Vale ¡Chope! ¡Está aquí! Lo verdad Que no te puedo subir de copilota Da niña ¡Hijo puto! ¡Hasta luego! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal!